Victoria no quiere una sola mamá, quiere cuatro. Así presenta Telefe su nueva ficción, donde introduce como eje de su trama el nacimiento de una niña concebida mediante el alquiler de vientre, técnica de reproducción asistida también conocida como maternidad subrogada. Luego del estreno de la tira, el tema se pulso en agenda nuevamente. Sin embargo, la historia que reflejó la novela también causó polémica y distaría mucho de la realidad, ya que el personaje de Julieta Díaz subroga para no embarazarse y el de Nathalie Pérez se presenta como gestante motivada por el dinero. Para entender cómo funciona la subrogación en el país, hablamos con Laura Elberger, médica ginecóloga especialista en fertilidad. Ella se desempeña como doctora en Procrearte, una institución dedicada a la medicina reproductiva que fue creada en 1999 como la primera red de dicha rama de la medicina en Argentina, la cual está integrada por más de 100 médicos afiliados en todo el país. La subrogación uterina es un tratamiento de fertilidad donde hay una mujer que participa gestando un embarazo a pedido de un paciente o de unos pacientes. Los pacientes pueden ser o un hombre o una pareja de hombres que desde ya necesitan un útero para poder gestar un hijo utilizando el semen del hombre o de alguno de los hombres de la pareja. O puede ser una mujer, ya sea que esté sola o que tenga una pareja, pero que ella por algún motivo físico o alguna causa médica tenga un impedimento para poder llevar el embarazo en su propio cuerpo. Bueno, la gestante no está vinculada genéticamente al recién nacido. Ella presta, por decirlo de alguna manera, solidariamente su útero, porque en realidad este tipo de tratamiento y por eso lo trata de llamar útero solidario o útero subrogado y no alquiler de vientre porque en realidad no es realmente un alquiler porque eso implicaría un tema de contrato económico que no es el fin de este tratamiento. El fin de este tratamiento es que una mujer pueda portar en su vientre en los nueve meses un embarazo que otra mujer no puede por algún motivo o un hombre desde ya no tener útero tampoco podría. Pero esta gestante no aporta los óvulos, es decir, que no tiene ninguna conexión genética con el bebé y tampoco tiene deseo progestacional. Quiere decir que, si bien por supuesto lleva adelante este embarazo nueve meses y ella es quien va a parir este bebé, después no se genera ese vínculo afectivo porque están muy claros los roles. Ella solamente participa, digamos, de este tratamiento para gestar el embarazo, pero no tiene el deseo progestacional que sí tienen los pacientes que lo han solicitado. Bueno, los tratamientos de fertilidad, en términos generales, están cubiertos por obras sociales y prepagas. Todavía, como la usurpación uterina no está legislada, hay como un gris en esta situación hoy por hoy. Entonces, lo que tiene que ver con la parte de gastos y de arreglo económico que puede haber con los gastos que genere el embarazo de la gestante, corre por cuenta del paciente o los pacientes con la gestante. Lo único que los pacientes que solicitan el tratamiento tienen como costo para el centro de fertilidad, para los médicos y el centro de fertilidad, es el tratamiento en sí, que en definitiva no deja de ser una fertilización in vitro. Así que, en ese caso, los costos son los mismos que tiene una fertilización in vitro para una pareja que solicita este tipo de tratamientos. ¿Qué es la mayoría de las mujeres que desean tener el embarazo en su cuerpo? Bueno, la realidad es que la mayoría de las mujeres desean tener el embarazo en su cuerpo. Y es bastante traumático para las mujeres que por algún motivo, ya sea que tengan una enfermedad, hayan tenido un problema oncológico, o tengan un problema grave en su útero, o cualquier tipo de situación médica por la cual se les impide o no se les aconseja llevar un embarazo en su cuerpo. Generalmente, es una situación de duelo para ellas. Así que, la mujer que viene a solicitar un útero subrogado, en casi todos los casos, es porque realmente hay un impedimento médico para realizarlo. El caso de esta novela, bueno, justamente es una novela. No digo que no puede existir algún que otro caso, alguna mujer que no quiera portar en su cuerpo por el simple hecho de no llevar un embarazo a 9 meses, pero les puedo asegurar en tantos años de experiencia que no es algo común, sino que más bien todo lo contrario. La figura del vientre subrogado en la República Argentina es un objetivo pendiente para nuestra legislación. Debemos comprender que el derecho que poseemos todos los habitantes de nuestra nación es a la constitución de una familia, la igualdad y la protección integral de la misma. Varias legislaciones alrededor del mundo han autorizado el uso de la entidad de la gestación subrogada, entre ellas, algunos estados de Norteamérica, Portugal, verificando así la evolución de las naciones a un nuevo tipo de técnicas médicas y configuración familiar. Música 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 Gracias.